Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, seguimos con el programa de Los Desvelados en esta noche y por supuesto le recordamos a todos ustedes que las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 Recuerde que pueden enviarnos sus mensajes también a través del correo electrónico desveladomayor.gmail.com y no se les olvide visitar nuestro canal en YouTube Hay cientos de videos muy interesantes y todos los días subimos Tres videos los cuales puede compartir, suscribirse al canal y darles like Fíjense que sale una nota rara o extraña acerca de una familia en Paraguay que hace una denuncia ante las autoridades por el secuestro de su hija Pero lo curioso de esto es de que el secuestro o el aparente secuestro o quien la haya secuestrado según los padres de esta niña es un duende Entonces ellos hacen la denuncia ante las autoridades de que su hija de cuatro años fue secuestrada por un duende y piden a las autoridades ayuda respecto a esto No sé, o sea, imagínense ustedes hemos platicado aquí tantas veces acerca de los famosos duendes de los chaneques y todo esto Pero imagínense usted la desesperación de dos padres de familia al ver que su hija pues no está en casa y pues viven en un lugar donde pues se habla mucho de esto Fíjense, la nota dice que una peculiar denuncia fue realizada por una familia de campesinos contra el duende Yasi Yatere de la mitología guaraní supuestamente por secuestrar a su hija Rosita de tan solo cuatro años de edad La fiscal Mirna Rivas dijo esta semana a los periodistas que el llamativo hecho ocurrió el 26 de agosto pasado en el pequeño poblado de Santa Rosa ubicado en la selva del departamento Guaira a unos 200 kilómetros al este de Asunción Yasi Yatere un homo travieso de piel blanca baja estatura y cabellos rubios acecha solo de día las casas donde habitan niños para convencerlos a salir en busca de aventura según la mitología de los antiguos aborígenes La fiscal Rivas relató que Rosita Salvatierra tiene cuatro años de edad y de acuerdo con su madre de 45 años y de su padre de 72 años desapareció una mañana soleada sin dejar rastros Ellos están convencidos de que fue capturada por el Yasi Yatere porque supuestamente en los días previos al 26 de agosto el duende realizaba misteriosos movimientos en el hogar e incluso llamaba la atención de Rosita con sus fuertes silbidos esta familia muy humilde solo habla el idioma guaraní pero únicamente el padre escribe más o menos y comprende algunas palabras en español todos los habitantes de la localidad Santa Rosa tienen las mismas características socioculturales en Paraguay que es habitado o habitado antiguamente por la gigantesca familia lingüística de los guaranís cuyos dominios territoriales se extendían hasta el sur de Argentina y gran parte de Brasil todavía los pueblerinos otorgan vigencia a fantasmas y genios y a los que a los escritores solo dan vida en sus páginas de cuentos y novelas fantásticas pero bueno esta familia menciona a las autoridades de que su hija fue secuestrada por un duende el famoso Yasi Yatere allá en Paraguay no sé se me hace se me hace curioso de que muchas veces la gente civilizada entre comillas no demos cabida a este tipo de de relatos ¿no? porque la nota menciona precisamente de que todavía los pueblerinos otorgan vigencia fantasmas y genios ¿no? como diciendo es que esta gente todavía se imagina o sea como ignorantes si todavía se imaginan cosas pero eso no es cierto o sea esto por lo menos aquí gente de todos los niveles socioculturales nos han contado y nos han relatado sus experiencias respecto a duendes respecto a fantasmas respecto a ovnis respecto a todos estos temas que a veces es difícil de platicarlos pero no quiere decir que la gente sea ignorante ¿no? o sea estas personas a pesar de su muy humilde origen no significa que sean gente ignorante o que se estén imaginando cosas estas personas están buscando a su hija están buscando a su hija no van a estar inventando una historia o es que no queremos ver o no nos quieren hacer ver o qué sí pero imagínense la desesperación de esta gente que se acerca a las autoridades de este lugar y pues las autoridades simplemente dicen es que pues es que son gente que todavía creen fantasmas y genios y todo ese rollo ¿no? yo creo que hay que darle respeto a todos y si la gente o estas personas están mencionando esto pues si es difícil ¿no? de creer o imagínense ustedes cómo se va a investigar un caso así pero tampoco podemos echar al saco roto la información que la gente da ¿no? yo recuerdo mucho una llamada que tuvimos hace ya varios años atrás donde un desvelado nos llama muy desesperado porque tenía un problema de un duende con su hija y dice ¿qué puedo hacer con el duende? en aquel entonces yo no tenía la menor idea que se podría hacer con un duende ¿no? pero nos llamaba muy desesperado y dice es que mi hija tiene este problema con un duende que la seguía y la acosaba mucho ¿no? entonces son problemas que existen son problemas que existen y bueno pues hay que respetar siempre a la gente cuando algo así sucede ¿no? porque no podemos juzgar a nadie absolutamente sobre todo de este tipo de temas no podemos tratarlos de locos o ignorantes sí, sí no, no, no porque no, no no podemos no podemos hacer algo así y tenemos a Chiflis en la línea telefónica vamos con Chiflis de una vez en esta noche Chiflis ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas noches bienvenido al programa de Los Desvelados ¿cómo te encuentras? ¿qué tal Víctor? ¿cómo estás Chiflis? muy bien muy bien estoy muy impresionado con el tema este mira aquí hay un señor en la ciudad de Duarte donde yo vivo ajá él es un hombre él es un hombre muy serio y estaba contando una historia de cuando era niño en el rancho se subió a un árbol él y su hermanito cortaban leña y cortaban las ramas secas pero se subió muy alto y no se podía bajar ajá entonces dice que el niño a su hermano mayor le dijo espérame voy a la casa sería como una milla de ahí una cosa así voy a la casa y voy por una cuerda y ahorita voy y ahorita te salvo era de día y dice que cuando estaba sentadito en una rama arriba del árbol el niño no puede bajar del árbol ajá y el hermanito le dice vuelvo por ti y voy por una soga claro se va por no sé casi una hora cuando está el niño esperando ahí arriba del árbol siente una manita que le dice que le dice lo toca ajá la mano pequeña entonces él pues se aterrorizó dice que se aterrorizó estando en el solo y en un árbol y lo único que hizo fue taparse sus ojitos porque él estaba chiquillo sí se tapó sus ojitos él y la manita esta le seguía tocando le decía mira oye oye le seguía tocando le seguía hablando sí con el tacto y él dice que no nunca abrió los ojos nunca los abrió y este esta manita que lo tocaba se cansó y se fue ajá pero recientemente aquí en la ciudad de Duarte es donde termina Los Ángeles hacia el norte a la altura de Pasadena ajá ahí están ya las montañas salió a tirar la basura ya en estos días verdad en estos años salió a tirar la basura afuera de su casa y dice que sintió la misma sensación que sintió cuando estaba arriba del árbol en estando si por ahí fuera de su patio ajá dice que sintió esa misma sensación pero ya ahora ya adulto la persona exactamente pero no vio nada no vi nada pero sentí esa sensación ajá ahora yo digo lo único que pues yo digo es que el temor en estas historias no es tanto el duende sino es nuestra incapacidad ¿no? y la falta de que no estamos preparados para una situación así bueno es que no comprendemos no entendemos y no sabemos que son y quienes son y que quieren ¿no? yo lo comparo no tiene nada que ver el mismo tema pero yo lo comparo con me recuerdo en los 70 la película del exorcista ajá esa película el temor no era el diablo el temor era la incapacidad de estos sacerdotes porque el diablo no obedecía a su autoridad eso era el temor realmente ¿no? que pues decíamos ¡ay caramba! que estamos estamos sin ayuda pero sabes Víctor en mi opinión ¿verdad? muy personal claro para mantenernos un poquito lejos de esas cosas es mantenernos en buenas obras hacer buenas estar voluntarios trabajos voluntarios estar ocupados tener la mente ocupada en buenas cosas ¿no? y si se aleja uno a veces de esos peligros pero esos peligros ahí están y están para la gente vulnerable desafortunadamente ¿no? y bueno pues gracias Chiflis que bueno que estás escuchando y maneja con cuidado ¿eh? oh sí andale pues Chiflis un saludote muy especial para ti y para todos los choferes de limusinas que hay varios desvelados que trabajan manejando limusinas moviendo a personalidades de repente noche a noche así que salud a todos nuestros desvelados las líneas telefónicas ya conocidas es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 vamos a nuestra pausa regresamos con más del programa de los desvelados los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos no te vayas no te vayas